Bien amigos, sigo aprendiendo a cocinar con las recetas caseras y sigo con los tallarines de pasta Roma que está en Avenida Brasil, librito del Pino, que más que una fábrica de pasta es una arrotecería y me dijo la cocinera, te quedó tallarines, te quedó el tuco de carne, de cerdo, de granja de la familia todo lo que es de granja de la familia que está cumpliendo 52 años, acordate, pedilo en los supermercados todo el chacinado de granja de la familia, ¿sabes lo que voy a cocinar ahora? una pizza de tallarines, ya lo tengo en el horno, le puse la muzarela y te voy a mostrar cómo me queda cómo me quedó, ya a punto de sacarlos, pero antes te tengo que decir que sigo con los vinos blancos de H. Stagnari que nos representa como en el fútbol, el vino H. Stagnari nos hace estar en el elite de los vinos el H. Stagnari espectacular, espectacular, estar en el elite de los vinos más de 70 medallas de hora para H. Stagnari salud y ya voy a sacar, ya voy a sacar esta pasta, esta pizza de pasta de tallarines del horno pero antes sin decir que todo lo que es de verduras, es de feria vegetal, todo lo que es frutas y verduras está en Avenida Italia 5562, nuestro amigo Kiko más que una feria es un supermercado así que ya voy a mostrarte lo que es esta pizza de tallarines mirá lo que es esto, mirá, te voy a mostrar así y lo voy a emplatar, ojo, claro, mirá, mirá lo que es esto espectacular, ahí están todos los tallarines, te voy a mostrar cómo me va a quedar voy a poner orégano, ahí se me desarmó la muzarela, pero igual, ahí lo agarré con la, te voy a mostrar así igual estamos en vivo, eh, en vivo, te voy a poner orégano, mirá lo que es esto con el orégano como me dijeron que lo hiciera, eh, le saqué un poco de muzarela ahí, para que vieran los tallarines es una pizza de tallarines y de salsa, mirá, mirá lo que es esto, por favor, mirá mirá, lo voy a emplatar, para que lo veas, lo cortás así, como una pizza normal lo ves, no? mostrámelo acá, mirá, mirá el queso, como, ay, mirá ese queso como está mirá cómo está ese queso mirá, mirá cómo juega esto, mirá si no juegan primero a este plato mirá mirá si no juegan primero a este plato espectacular pizza de tallarines con salsa, eh, de todo el chacinado de granja a la familia si, no sé, esto no se merece un brindy espectacular, mirá lo que es esto es exquisito lo voy a saborear desde aquí, de punta del diablo salud, a los mejores vinos del mundo, a Chestañari, a fábrica de pasta, pasta roma al chacinado de granja a la familia y todo lo que es feria vegetal ahí, salud sigo aprendiendo a cocinar recordá, mandame mensajes mandame recetas el 099-464-400 chau